En más información, un joven de 15 años fue arrestado por la policía de Atlanta y enfrenta cargos de haber matado a tiros a dos hombres en incidentes separados. El muchacho no ha sido identificado debido a que es menor de edad. La policía de Atlanta dice que el adolescente, aprehendido desde el 12 de agosto, fue por un tiroteo ocurrido un mes antes, el 13 de julio. En ese incidente, un hombre murió y otro más quedó herido. Al seguir la investigación, los detectives encontraron que el joven también había estado involucrado en el homicidio de un indigente el 2 de agosto. El adolescente ahora enfrenta cargos de asesinato, ataque agravado y posesión de cocaína.